El doctor Francisco Rosario es médico internista, nació en República Dominicana, vive en Nueva York y ejerce su profesión entre la comunidad hispana. Estoy en esta misma comunidad por 22 años, haciendo medicina interna. Mi especialidad fue en Brooklyn, en el área de Williamsburg, también un área marginada. Y trabajé también en el Bronx Lebanon y ahora estoy trabajando aquí en el Alto Manhattan, donde yo llegué a una edad bien joven. Y me identifico con la comunidad porque me siento que con ellos casi no estoy trabajando. Le estoy hablando a alguien que yo quiero ayudar. Estoy hablando con unos de mis compatriotas. Estoy hablando con un latino que prácticamente en otro centro de salud podría ser marginado y no se le dé la atención que amerite. Sienten el apoyo cuando vienen a un sitio o a un establecimiento médico donde hablan su idioma, donde se entiende la cultura de ellos y ellos no son defraudados por algún tipo de palabra o de frase que ellos usen que otro médico no la pueda entender. El doctor Rosario forma parte de la red de médicos Somos, que atiende a personas de escasos recursos de Nueva York. Para él, la fe es un motor que impulsa su vocación. La fe es sumamente importante y si estoy donde estoy es por mi fe. Yo crecí en un hogar católico y los principios que adquirí en mi juventud me dieron la delimitación de los principios morales, de lo correcto y lo incorrecto. Entonces eso me ayudó muchísimo porque yo llegué a una comunidad donde yo era minoría, una comunidad donde prevalecía o prevalece mucho la droga en la 125 y Brode, eso es Harlem. Entonces eso me mantuvo en mi carril de siempre hacer lo correcto. El paciente es lo primordial. Si viene una casa farmacéutica, le voy a dar este medicamento porque la casa farmacéutica me está dando algún tipo de ventaja o algún tipo de privilegio. Se le va a dar lo que es al paciente y lo que el paciente necesite, independientemente de quien sea. La nueva tendencia en la medicina moderna es tratar de incorporar lo espiritual a la medicina. No es raro ver en algunos hospitales de otras religiones que el médico ore con el paciente y eso da una satisfacción al paciente de una paz espiritual, de tranquilidad y ese bienestar se traduce en calidad de vida. Es muy diferente a tiempo atrás donde la medicina espiritual o lo emocional, la creencia en Dios, la creencia en la religión de ese paciente no fuera tomada en consideración. Sí, había o hay todavía existen las capillas en los hospitales, pero casi no eran prácticamente para pacientes terminales. Ahora no, ahora se están incorporando modelos donde el médico ore con el paciente.